Hay que bienvenidos otra vez. Yo os bendigo mucho. En primer lugar, decir que tenéis un pastor que es increíble. De poco tiempo que he estado con él comiendo, de verdad que he visto que tenéis un pastor global. Bueno, qué decir, ya sabéis todo de mí. Decir que Oviedo a mí me marcó. Decir que estoy disfrutando de allí Santander. Que me he llevado muy buenas cosas de aquí de Oviedo. Muy bien. Tanto ha sido que tanto han visto de mí en Santander, que me han puesto de líder de un grupo de jóvenes. Y de un grupo de jóvenes y me estoy disfrutando. Así que decir solo que, de verdad lo digo de corazón, oviedo en mi segunda casa. Aquí no os vengo con... Porque están en otras partes y vi con un poco de pamplina. Aquí estoy natural. Pues esta es... Aquí me siento divertido, aquí me siento un poco mejor. Aquí me siento un poco mejor, ¿vale? Así que os sepáis que les traemos mi corazón. Os quiero a todos, a cada uno de vosotros. Os quiero a tío Arturo. Dios los bendiga mucho. A tío, chaval, a todos, de verdad. Os quiero y los llevo en el corazón. Dios los bendiga mucho. Muy bien. Muy bien.